Hola, muy buenas noches, hablo con el señor Cabrera Le hablamos de 97.9 FM, Poder Joven Radio y ESPN Deportes para informarle que ha sido seleccionado para concursar por un par de entradas para asistir a la gran final de la Copa Mundial de Fútbol acá en Rusia Sí, sí, mi amigo, y no solo eso, en algunos segundos saldremos al aire y podrá hablar en directo con el astro argentino Lionel Andrés Messi ¿Qué? Pará, pará, pará Messi No, 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 esto no es ninguna broma, amigo Usted ha sido el ganador del sorteo, hoy es su día de suerte Pero, pero cómo, pará, no entiendo nada, yo no me inscribí a ningún lado Pues de alguna forma, acá tengo todos sus datos, amigo Seguramente alguna otra persona o algún amigo de ustedes apuntó su nombre y número telefónico en el sorteo No ha ganado aún, amigo, es un sorteo y puede ganarse las entradas para ir al Mundial de Rusia y conocer a Lionel Messi Pero, bien, caballero, necesito corroborar la información que tengo acá en la planilla Dígame su nombre completo y su número de identificación, ¿eh? Para comprobar que en verdad es usted, no queremos ser víctima de un fraude No, 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 sí ¿Tenés para anotar? Sí, sí, dígame Mi número de documento es 5039-2 Mi nombre es Real Completo Marcos Ernesto Cabrera Rodríguez Pero, o sea, me dicen Yao Si apareció agendado como Yao Porque me dicen Yao Podés tener Yao si querés Ok, ok, ok Acento de que tienes Poné mute, 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 mute Poné mute, poné mute Ya, a ver, no nos escucha, no nos escucha Estaremos al aire con Leo Messi No se despegue de la línea, por favor Sí, 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 graben todo Una producción realizada para poder home radio La evolución ha llegado a tus oídos El concepto de opinión más optimista Espectacular, poco convencional Auténtico y único Todo esto lo tiene Poder joven radio Poder joven radio Iniciamos Poder joven radio Poder joven radio Poder joven radio ¿Tú qué? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? A mí, A nuestro Uno Uno ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Gracias por venir Lio! Gracias a vos, muchas gracias por la invitación a tu programa. Para mí es un placer y un honor grandísimo estar acá sentado a la tuya. ¡No, no, no! ¡Al contrario! ¡Messi! ¡Y esta lo que ha sentado a la tuya! ¡Eeeh! ¡¡ cons Hitler!!! ¡Así! ¡Un saludo para mí, unos saludos! ¡ Hola! ¿Está hablando con él? ¡ ¡ Taco Bell! ¡Que mande un saludo para todo militar! ¡Me mande para mí,eline para todo el cuarto! ¿Estás con el mismo celular aquí? ¿Estás hablando de eso con él y cómo? Con él, con él. Se escucha todo mal. Madre, me parece que estoy cortado. Así es, así es. Y definitivamente un equipo de contra Francia. Ellos copiaron contra favoritos, contra la resistencia. Un equipo bastante equilibrado. Con mis tres figuras, en todas tus líneas. En no mercy. Ah, me tiró a la mano, bro. ¿Estás hablando con Missy, bro? ¿Estás hablando con Missy, bro? Pará, pará, pará. ¿Estás contándome la mano? ¡Tráeme la copa! ¡Shh! 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 ¡Abremos, lo sabemos, Missy! ¡Bentamos algunos que pronto levantarás esta copa como lo hizo el Diego! ¡Y te cuento que estamos en la línea metafólica con un joven que está participando! ¡Oh! ¡Te lo voy a dar! ¡Te lo voy a dar! ¡Te lo voy a dar a ti! ¡Hable! ¡Bú, qué p... ¡Salud para todos, Viral! Procedo en persona, Yago, te querés estudiar, papeles y que te estoy contando. ¡Ah! ¡Escúchame! Messi, primero es un honor hablar contigo. Mi nombre es Yao, soy Uruguay, Peruguel de Arrebanco. Bancamos Argentina, vivimos todas en Argentina. Nos encantaría conocerte, o sea, ¿cómo podemos hacerte? Que venga, imitalo, imitalo. Un saludo para el parce, ¿podés? ¡Ah! ¡Shh! ¡Ah! ¿Por qué fue al parce? ¡Shh! 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 Así que, igual, de verdad, muchas gracias. ¿Me está escuchando? ¿Me respondió? ¡Qué lindo, Ricardo! ¡Qué lindo momento! ¡Qué emoción está viviendo tu fanático, Messi! Y, pues, hablando de Uruguay, eh, que estás siendo un excelente mundial. ¿Vale? ¿Tú crees que son las candidatas a conseguir la Copa, Messi? Eh... Messi... ...parecía... ...que voy a enseñar... ...creo que... ...creo que... Uruguay. ...creo que esperas que... ...lo fue aquí. Uruguay, Uruguay y Messi también. ¡Tú crees que un cristiano con tanto! El que parecía candidata quedó eliminada. ...de Uruguay... ...cuarto Messi... ...no la tuvo para nada. ¡Fácil! ¡No, no! ¡Lórica! ¡Fácil! 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 Vive la experiencia del fútbol, haz que tu selección levante la copa en FIFA 2018 con PlayStation 4, eSports, luna, ya. ¿Esto va para el canal de vigilar ahí? Guau. Me llama Messi. Alto, tío. Espera. Eso es reclamo. Están reclamo, ¿no? Sí, reclamo. Publicidad, chicos. Suscríbanse acá. Entré a parar. Decís que te dé un minuto para hablar directo con él, ¿eh? Sí, sí. Comercial. Pero invitá a lo que venga, boludo. Invitá a lo que venga. Están en espacio para visitar. Comercial, comercial. Usted está matando a una policía, ¿eh? Vamos a poner una policía mixer acá. Ya me pasa por ahí. Sí. 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 ¿Cómo se siente? Sí, sí. Muchas personas le gustaría estar acá hablando con él. Es un grande. Somos muy fan acá. Todo Viral es fan. Así que nada, estamos muy contentos. Gracias por esta oportunidad, Radio... ¿Cómo era? Y... Y... Y Es Pien. Podemos en Radio Camilo, la Versin estimado, pero no solo eso, también Carlos Pauzcione... ...a... 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 No, 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 yo toqué el 1, el de Rusia, el de Mundial, el de Messi... No, 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 1... ¡Ah, claro, tocaste cualquier cosa! ¡No, no toqué el 1! ¡Ah, carajo! ¿Qué pasa la mierda? ¿Seguro, seguro? ¡Sí, toqué el 1, toqué el 1, toqué el 1, toqué el 1! ¡Estamos todos acá, eh! ¡El 1! ¡Lo estoy filmando, lo estoy filmando! Sí, sí, toqué el 1. Sí, pero no, 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 no veo como... ... O sea, si Messi, claro, obvio, ¿querés que cante el himno ahora acá? No soy cantante, eh, pero igual lo canto, eh. ¿Está bien? Hoy están en la patria o la tumba Libertados con los amores Hoy están en la patria o la tumba Ahí, 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 ahí Ahí está bien Messi o más ¡Vamos! Espera, espera, espera ¿Eh? ¿Qué opinan? No sé qué opinan, boludo Ah, ¿el premio es a la final? Sí, es la última pregunta, ya estoy listo, házmela Una pregunta ¿Y te vas a la final? Sí, con Messi Ustedes ya saben, eh, eh, cómo se llama tipo cosa Niña de en Instagram, 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 Instagram Eh, ya va Messi, dame un segundito, que me acuerdo, pero se me fue a la memoria Antonia, no es? No, Antonia es una mamá Ya voy, damos un ¿Dónde está la mujer? ¡Antonela! ¡Antonela, Messi! ¡Antonela, Messi! Rucuzo Rucuzo La respuesta es correcto ¡Pirale, Luis! ¡Pirale, Luis! ¡Pirale, Luis! ¡Pirale, Luis! ¡Pirale, Luis! ¡Pirale, Luis! ¡Sí! Un momento Un momento, señor Cabrera ¿Qué? La profesion me informa Que hubo un error Espera como usted No se ganó las entradas para el mundial amigo No, no, pero ¿por qué? No, no, pero ¿por qué? No, ¿cómo es así? ¿Es una broma? ¿Es una broma? Como premio de consolación le vamos a dar unos calzoncillos dorados porque hay que no tonarlo y además un par de puñaladas falsas en el puemón de derecho ¿Quién sos? A puñaladas ¿Quién sos? ¿Quién carajos sos? ¡Espuñaladas falsas! ¿Messi está ahí? Y además un par de puñaladas falsas en el pulmón derecho ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¡Pará! ¿Quién carajos sos? Un momento Messi ¿Messi está ahí? Un momento Messi le va a explicar todo señor caberga Escuchame yo caberga metete el teléfono en el medio del orto y usalo del consolador pedazo de putazo, putazo de mierda adicto a la poro... Cornudo, puto, trolo hacete coger por un zoológico y pedir ayuda a Tarzan recipiente de chere ¿Qué? Paz de ruido ¡Shh! ¿Messi está ahí? ¡Messi! ¡Messi está ahí! 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 No me invita a Messi … Messi! Messi sabes que eso es un pichado frio Messi! Chupame A la Pija Messi! Por eso perdi el mundial bro, por eso perdi el mundial! Pero que! … … Counter! Oh, colchado Lio! Se rió el. Yao, esto es una broma para mi canal de Youtube, fuiste estroleado por Yolo el puto amo. Ya, esto es una broma para mi canal de Youtube, fuiste estroleado por Yolo el puto amo. Yo... Yau... El de la voz de puto. Como tenes mi numero? Vos sos la vocecita de mierda de la invasión que nos hiciste la otra vez. El Yolay, Yolay, buscarlo Yolay. Buscarlo Yolo. Yolo, ese... ¿Quién fue? ¿La luz? Hola, Nathan ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¡Los tocábamos! ¡Los tocábamos! ¡Los tocábamos! ¿La luz? ¿La luz? ¿Se mueran acá? No voy a saber, que esto... pero en este mundo solo puede haber a los Reyes de Trolleo, pa' El solo Rey Esto no va a quedar así, amigo te estás metiendo con los Reyes de las Bromas te estás metiendo con Viral Esto no va a quedar así, te lo digo Chao ¿Quién fue? Yo ¿Narter? Fabrizol ¡HUISTE VOZ! ¡HUISTE VOZ! ¡HUISTE VOZ! ¡HUISTE VOZ! ¡HUISTE VOZ! ¡FAMICIO! ¡AMIR,AMIR,AMIR! ¡AVOR! ¡FAMICIO! FUISTE ESTROLEADO POR JOBLO EL PUTO AMO Que re feo